¿Problemas en el paraíso? ¿Qué está pasando? Larry Hernández y Kenyon Tiberos ya no se siguen en redes sociales. El chisme que arde en este momento en las redes sociales es sobre una posible separación entre la famosa pareja protagonista de Larry Manía. Y es que al parecer Kenyon ya no aguantó más y en un en vivo de su marido se desahogó en los comentarios pues el cantante supuestamente se encontraba trabajando en el estudio de grabación pero dicen que confesó que se puso borracho y ya no pudo grabar nada. Así que aparentemente Kenyon se molestó y empezó a escribir desde su página Kenyon Beauty lo siguiente. Me adora Larry. Es un amor de hombre tanto que se acuesta con la primera que pase. Ja, ja, ja. Ustedes lo tienen como el hombre más fiel y ese hombre no existe chicas. Sí, sí, yo chicas. Solo que ando en modo ya me arte. Ja, ja, ja. Si soy a toda madre y cotorreo hasta que él traicionó la confianza se acabó la buena onda. Sí, lo haré público pero todo a su tiempo. Por ahora ya les compartí mucho. Gracias por escucharme. Son las mejores chicas. Sorprendentes las revelaciones de Kenyon Tiberos. Comentarios muy muy fuertes. La famosa pareja de esposos que siempre se ha caracterizado por ser muy unidos, llevarse fuerte pero a la vez apoyarse. Esta vez están en boca de todos pues es muy extraño que no se sigan ya en Instagram y que la empresaria quien siempre se ha distinguido por ser muy discreta se haya expresado de esta manera en plena transmisión en vivo. Lo cual quiere decir que tendría que haber estado ya muy harta para haberlo hecho así. La verdad es que toda esta situación me parece bastante rara pues Larry y Kenia acaban de celebrar muy románticos el 14 de febrero. Y apenas unas horas antes de todo este relajo del en vivo y los comentarios estuvieron juntos y aparentemente muy contentos en la fiesta de revelación de sexo del bebé que esperan sus compadres. Y en un reciente en vivo Larry se expresó de manera indirecta sobre este rumor pues aunque no aclaró a qué se refería dijo que la gente es muy chismosa y ya se armó toda una novela. Escuchen esto. ¿Quién está tomando hija tu perricísima madre vieja mi totera hija tu puta madre? ¿Quién te dice que esto es alcohol verga si así fuera es mi puta vida vieja hija su putísima madre? ¿Cómo valen verga? ¿Cómo valen verga? ¿Cómo valen verga? ¿Andar alegando con la vieja hija su puta madre? ¡Ay! ¡Drogado y alcoholizado! Y así fuera en mi puta vida hija tu puta madre. Vieja culiada verga. Hija tu putísima madre. Para eso son muy buenos, para andar criticando, para andar metiéndose en la vida a los demás vergas. Preocupen por su puta vida no por la vida a los demás vergas. ¿Cómo están pendejos hijos de su puta madre? Bien pendejos. Si así fuera el coño que... ¡Oh! ¡Oh! Como si fuera mi ama hija tu puta madre. Vieja culiada verga. Es viejo vato, no sé, pero me da que es una vieja. O un vato. Voy por él a la verga ahorita. ¡Ay! ¡Hijo de su puta madre! Acábense la vieja verga esa hija de su puta madre. Para que le quite la cuenta vieja mi tontera verga esa. Alcoolizando y manejando. ¿Cómo anda? ¿Qué dice usted? ¿Qué, compadre? Ando en vivo. Lo están escuchando. No va a cagarla. ¿Compadre? Nunca lo había visto así, compadre. Yo a la verga. Están enfermos, compadre. ¿Te mande? Están enfermos, ¿eh? Es que ya venía piquete usted, compadre. Ya. Y ya con poquito que ahí... La sillona se doblaba, la verga. Oye, qué buena silla tiene, compadre. Compadre. Compadre, compadre. Aquí ando poniendo la rola de grupo clasificado. Edgardo Núñez. Necesito que me la baje ahorita, por favor, compadre. Para echarle la voz. ¿Es que me trajo? No, pues ya, ya se la mandaron, compadre. Ay, qué lindo me la baje. El link que le mandé. El link que le mandé. Ese me lo mandaron de Culiacán. Descárguelo. Y también ahorita para que me tienda la ventaja. Yo vengo acá. Yo vengo acá al mandado. Y vayan agravando el corrido de Lamberto Verdugo. Empiezo yo. Empiezo yo. Después sigue la ventaja. Y después siguen los caimanes. Así se van. Un verso, un verso, un verso. Ya dijo, no pague. Entonces, ahorita los players van a llegar a la nueve ahí. Es que me dijo a la doctora, mi mamá no pague. A mí no me contestaban a la verga, compadre. No, no vienes a la vestida, compadre. Ya tienes rato con el... Oiga, compadre, ni en Navidad es que estamos bien contentos, compadre. Las cumbias y todo el pedo. ¿Se trae algo, compadre? Compadre, por favor. Ahorita, ¿qué me pregunto? Que se trae algo. Ahí le voy a llevar algo. Ahí le voy a llevar algo. Oiga. Compadre. Compadre. Y también prepáreme la rola de la hijado. La rola de la hijado. Mándemela ya para mandársela al mariachi. Ya, ya la grabé. Ya la grabé por eso. Pero se la... ¿Qué más? La quiero para que el mariachi y los reyes le hagan la partitura para el video oficial, pues. Ahí le voy a llevar algo. Ando en vivo y la gente piensa que lo voy a perico, a la verga. Mi compadre, no periquea, plebe. Déjense, mamá. La gente trae una película, compadre. La gente va en una película, a la verga. No, no, no. No es con mi compadre, porque ella sabe que es serio. No, no, no. Ando solo, a la verga. No, ¿qué? No puedo ir a hacer. Ya dije, compadre. Oiga, compadre. Ok, dos cosas. Enverguiza. Métase ahorita a los correos. Bájeme la rola de clasificado. No, ya anda aquí. Sí, compadre. Arre. Y... Y la... Lamberto Verdugo. Lamberto Verdugo. Ustedes los plebes van a llegar a echar. Acuérdense, yo abro el corrido, yo lo abro. Después siguen los plebes, la ventaja. Y después siguen los caimanes. Un verso, un verso, un verso. Y a ver si cerramos el último verso en tres pedazos. Porque no tiene tantos versos el corrido, pues. Eso sí urge. Y lo de... Y yo voy a llegar. Yo, 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 yo. Yo le aviso. Es que le voy a decir, ya que no esté aquí. En vivo. ¿Ya escuchó lo que le mandé? ¿Cuándo? ¿Ahorita? ¿No escuchó las que le mandé? ¿Ahorita? No, pues le mandé las rolas a ese rato, compadre. Ah, sí, sí. ¿Quiénes son esos rato? Pues son los que hicieron con marca registrada. ¿Pero cómo llama, compadre? Es el Danny Flow. ¿Es el Danny Flow? Ese vato está bien verga, compadre. ¿Por eso? Pues, viejo, yo lo tengo usted ahí. ¿De verdad? Nada más de que esconde usted la rola que quiera y ahí está. ¿Y se mete el Danny Flow? Pues es el Danny Flow que está cantando ahí. Está bien verga ese vato, compadre. No, por eso lo amo, compadre. Somos un equipón, compadre, ya sabes. No, deja el cojo de la rola entonces. Sí me llegaron. Ahorita que ando manejando, ahorita cojo la rola. Y le hago para adelante. Urge, urge lo desclasificado. Ya está. Ánimo. Abrazo. Bye. 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 Ah, compadre. Compadre, compadre. Dale, compadre. Bye. Ay, hijo de su puta madre, brother. Acaso de llegar el pinche frío no para venir limitote. Es que mi compadre dice tráigame algo, pero él quiere que le lleve alcohol. No lo que ustedes piensan, verga. Ay, güey. Ya voy a llegar, plebe. Los voy a dejar. En gato mare. Está bueno el mitote. Se andan haciendo amigos entre todos porque no puedo leerlos. Pero saludos a los que andan aquí. Aquí andamos, plebe. Buscándole, correteando la tortilla. Para vivir de maravilla. Como dice mi compa Giovanni Ayala. Ay, güey. No los puedo leer. No los puedo leer. Leves, ahí viene el disco de cumbias. Las 12 cumbias para trapear. Ja, 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 ja. Cuérenlo más. Bueno, pues ahora tocará esperar para saber qué es lo que realmente está sucediendo. ¿Será verdad que hay distanciamiento? ¿Por qué dejaron de seguirse Kenia y Larry en Instagram? ¿Kenia expondrá el nombre de la supuesta amante del cantante? ¿O será que Kenia y Larry ya se subieron al tren de hacer polémica que está tan de moda para llamar la atención? Y luego promocionar algún disco, canción o producto. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en los comentarios. Hemos llegado ya al final de este video. Si te gustó dale like y compartir. Es de mucha ayuda para este canal. Si no te has suscrito, puedes hacerlo este es el momento. Y también activa las notificaciones dándole clic a la campanita. Para que YouTube te avise cada vez que subamos nuevo video y no te pierdas ninguno de ellos. Recuerda, tu comentario es muy muy importante. No olvides dejarlo escrito. Y te esperamos en el siguiente video de Noticias de la Red. Hasta pronto. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!